La situación no cambia, es decir, los juicios políticos siguen, siguen las detenciones, cada vez tenemos más imputaciones y vemos, como decía, estas últimas semanas son muestra de ello. Somos muchas las personas que padecemos esta conculcación de derechos, pero también estas personas y muchas otras, aquí en Ansuayn, día a día sufrimos conculcación de diferentes derechos, no solo y exclusivamente los que se ciñen a la militancia política, sino cualquier otro tipo de derechos. La gente que está en el paro, la gente sigue siendo desahuciada. Entonces creíamos que, a nuestro entender, también a eso, o por lo menos queríamos hacerle frente. Queremos un Ansuay libre. Veíamos que no solo teníamos que responder o queríamos responder, como decía, una conculcación de derechos de los juicios, sí que nuestra prioridad es y ha seguido, y va a seguir, porque los juicios están ahí, y planteamos seguir haciendo movilizaciones y sobre todo socializando este tema, pero queríamos o hablábamos de un pueblo libre, y un pueblo libre, un pueblo de derechos, donde todas las personas tengan reconocidas sus derechos. Mi esker, benetan, eta biotez, zuen babesa, eta baitasun guztiagatik. Benetan, edo zein arresi akurtzeko modukua dela, eta baita hor non baiten gauden tokitik, bai kalahotzetan, bai espetxean, bai arbestean dauden guztiak edo hon garen guztiok sentitzen dugula babes. A8.info